A las autoridades que nos visitan en este momento y a la vieja gloria de aeroportes de Calín Villalona al igual que la representante de aeroportes de Lourdes Ureña que es la coordinadora técnica del Ministerio de Aeroportes de esta provincia y los demás que están tenedores son empleados del Ministerio de Aeroportes y aquí están los representantes de los cuatro equipos que van a participar en este torneo escolar que lo organiza el Ministerio de Aeroportes. Le damos la gracia a cada uno de los equipos que han hecho presente en este momento y a las personalidades que fueron invitadas como el síndico que mandó su representante, Eni Cabreja, la Secretaría de Educación, no sé por qué lo llegó, pero aquí está Rolando Mestral en representación de la Liga Ñeja y esto es Bayo Valé Gordes que está por allá en una vieja gloria de deporte en esta provincia. Con esto lo que estamos dando es ejemplo a estos niños que están subiendo de día para que vean que el deporte sí se puede. Este torneo va a querer organizar el Ministerio de Deporte a través también de la escuela conjuntamente con la Major League Verde. Será organizado, avalado por esa parte. Aquí está una regla escrita que manda el Ministerio para que cada quien cumpla con esas reglas. Vamos a dejar con Calín Villalona, que va a dar las reglas del torneo para que los managers y los atletas, los niños, que son el futuro de mañana, se den cuenta qué es lo que tienen que reportar, que tienen que ir a las escuelas a estudiar y reportar las reglas del torneo. Con Calín Villalona, a dar las reglas del torneo. Buenas tardes para todos. La información es el torneo de béisbol escolar infantil. Es un torneo organizado y dirigido por el Ministerio de Deporte y patrocinado por Mayor League. Es un evento que abarca el territorio de la ciudad con la participación de 1.920 niños, cuyo requisito principal es que sean estudiantes, cárteses de temprana edad, la oportunidad de que se les abre a la vida y a la educación, como también la práctica de deporte. En este caso, el deporte es rey de todos los unicatos. Y a la vez, tener la oportunidad de representar al municipio, distrito municipal, que lo dio a hacer en el torneo de béisbol escolar infantil, estarán participando 128 representantes de las 32 provincias y el Distrito Nacional de Cinectina, donde se clasificará un equipo por provincia y a pasar a la legislatura de una primera institución nacional, donde saldrá el campeón nacional de béisbol escolar infantil 2015. Reglamento, primero, se jugará con las reglas judiciales de béisbol. Segundo, los participantes deben haber nacido en el 2003 en adelante. Tercero, cada participante deberá tener en su expediente una inscripción, una copia de su acta de nacimiento y un acta de escolaridad, y una foto 2x2, de 100. Cuatro, los votos por equipo serán de 15 jugadas. Los jueves serán a 6 entradas, poniéndose a jugar una entrada extra en cada, debe seguir un empate aplicado en punto 7. Si un partido es declarado terminado, que es un partido reglamentario, sí. A. Se ha completado 4 entradas, el equipo local en 3 entradas y media, y sin haber completado su mitad de la cuarta entrada, ha anotado más carreras que las que haya anotado el equipo visitante, una vez completada su plato de entrada. C. El equipo local anota uno más carreras en su mitad de la cuarta entrada, para empatar las acciones. C. Si un partido reglamentario se declara terminado, y el resultado empatado, si se aplica dos averajes, uno, más y conectado, dos, más bases por bola recibida, tres, menos contra recibida, y cuatro, menores errores. El no caos, es a partir de la quinta entrada, el equipo home club tendrá derecho a agotar su turno, si lo anota el caso. Un lanzador no podrá lanzar dos juegos en un mismo día, si realiza 35 o más lanzamientos. El límite de lanzamiento por el juego será en el 35, siendo este sustituido por el manía, al llegar al límite reglamentario de picheo. Si llega al límite de picheo, enfrentando a un bateador, podrá seguir hasta que agote su turno el bateador. Décimo, cualquier jugador de rote puede avanzar, excepto cualquier jugador que se ha desempeñado en posición de receptor. Once, no hay robo de base. Los jugadores se mantendrán pisando la base hasta que el lanzador suelte la bola. Los corredores podrán avanzar en las bases con lanzamiento salvaje, porque no tenga el receptor, la bola que se mantenga viva. Doce, ningún jugador debe utilizar esa partida de metal. Trece, cada jugador de rote deberá jugar un mínimo de cinco entradas por jornada. Artículo único, artículo único. El entrenador o mani que se comporte de una manera antideportiva en el transcurso del juego será expulsado indefinidamente del torneo y los próximos a realizarse. Y también cualquier acción que vaya en detrimento de los niños, atletas o participantes. Bueno, he escuchado la regla del torneo. Acaba de leer Cali Villalona, en representación técnica también del mentero del deporte. Y le damos la gracia directamente al ministro, Jardín Fernández, que siempre está presente en cada uno de estos niños y que se preocupa porque el deporte se desarrolla en la secundaria. Igualmente la Major League Verlos, que ella está apoyando conjuntamente con esto. Y estamos haciendo entrega de la sortilería que recibimos del mentero del deporte y a cada uno de los equipos. Levanta, levanta. Equipo presente, aquí está parte de los equipos. Nosotros estamos entregando ahora mismo unos 20 guantes, 28 guantes, para ser distribuidos equitativamente en los cuatro equipos que van a participar en este torneo escolar de 2015. ¿Qué nombre es el equipo campeón de emoción? Dile el nombre y levanto. Mi nombre es Josué. Atletas, levanten sus manos derechas. Juran ustedes respetar en las reglas de este torneo y la de los árbitros.